¡Gan, gan, 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 gan! ¡Gan, gan, 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 gan! Pues a Julio Cabrera Magallanes, secretario general del PRI estatal, le dio mello, le dio cuscús de que los PRIistas se vayan a empezar a despelucar de entre más de 6.400 aspirantes para tan solo dos escasas candidaturas al Senado. Tenemos que tener la madurez para aceptar quién garantiza el triunfo, para conservar las cámaras altas y bajas, para recuperar y conservar los distritos locales y sobre todo, cómo nos encuadramos todos hacia la carrera presidencial que seguramente habrá de conservarse por parte del PRI. ¿Ya oyeron? El que quiera una de esas candidaturas solamente tiene que darle una garantía al partido de que va a ganar, así que váyanse fabricando la póliza. ¿Quién garantiza el triunfo? Pero no, están muy equivocados, dijo Adán Soria, diputado prillista. El jefe supremo del PRI ahorita quiere que se concentren en motivar a la militancia para la Asamblea Nacional. Hay mucho que hacer antes de estar pensando en las ansias del juez. Yo estaré esperando aproximadamente alrededor de dos meses, como un lapso de tiempo, para manifestar mis inquietudes. ¡Quieto todo el mundo! No, hombre, ¿cuáles irán a ser esas inquietudes que querrá manifestar? Nadie nos imaginamos qué inquietudes tendrá Adán. ¡La candidatura al Senado! Porque no creo que vaya a querer una candidatura al Senado, pues. ¡Sí la va a querer! No tendría por qué quererla, o sí. Miren, la política vive concentrada en lo electoral y se les olvida lo esencial, lo que tienen que andar haciendo las asociaciones civiles y sociales. Y dijo la presidente de AMGE, Arlina Adame, que qué bueno que existan esas asociaciones. Están haciendo una parte de trabajo que el gobierno ya no logra hacer, porque al gobierno no le alcanzan las manos ni los brazos. Necesita de estas organizaciones civiles, sociales. ¿Oíste eso, chaparrón? Eso es justamente lo que estamos necesitando. Ya ven, pobre gobierno que no se da alcance a atendernos a nosotros los latosos ciudadanos. Por ejemplo, no pudieron hacer bien la reforma educativa, que hasta la secretaria delegacional de la sección 12 de la Sente, Joselina Rentería, dice que qué mal que estén contratando como maestros a ingenieros y licenciados. Inclusive, me tocó ver a una de las maestras que lloraba. Oye, la está llorando. Ya la oigo. Que decía, no me den primero, ¿cómo le voy a hacer para enseñarles a leer y escribir a los niños? Esa es la educación que quiere el gobierno. Quiere una mediocridad. Pero no es necesario que se enoje. Pero cómo no me voy a enojar, maestro. Uno estudia, como que dice uno, se desvela, se quema las pestañas. No, pues ahora sí que zapatero, a dar clase, digo, a tus zapatos. Lo que pasa es que nadie está en su lugar. Va a empezar los gobernantes. Hay muchísimos que no presentan las aptitudes para el puesto. Y hay tan, pues por eso salen con cada puntada. ¿Qué se baste a quedar? Sí, tengo que corregir las tareas. No, en ese caso yo me quedo con usted para ayudarle, porque ya ve que para eso de los verbos y los pleonasmos, soy un hacha. ¡Gracias!